45 de la mañana, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, acaba de anunciar el Kremlin que Putin hablará el 29 de febrero, jueves, se dirigirá a los parlamentarios, se dirigirá a las cámaras, para explicarles un poco la situación en el segundo aniversario de la guerra. Estamos en un momento en el que o llega ya Estados Unidos y Europa, ¿o podemos estar viviendo los últimos movimientos de la guerra en Ucrania? A ver, desde el punto de vista militar, yo creo que la guerra ya tiene poca solución para Ucrania y para la OTAN. Es decir, la guerra puede durar todavía meses, incluso más de un año, porque Ucrania es muy grande, es mucho territorio, hay demasiados objetivos que cumplir, pero lo que hemos visto no solo con la caída de Advietzka estos días, sino que hemos visto desde hace un año. Recordemos la batalla de Bagut, luego el fracaso absoluto, una derrota estratégica fundamental en la ofensiva ucraniana, después vino la derrota en Marinka y ahora la derrota en Advietzka. Es decir, ahora mismo en un frente de 1.500 kilómetros hay cinco puntos de ruptura de ese frente y yo creo que no hay capacidad ya para poder revertir la situación. Podrán intentar ralentizarlo, podrán intentar de alguna forma buscar algún método para intentar llevar una negociación lo mejor posible, pero es muy difícil ya. Y es muy difícil porque hay toda una serie de variables con las que hay que contar que ya son muy negativas para el régimen de Kiev. No solamente es decir, bueno, es que faltan las armas, no, faltan las armas y falta la gente que tiene que utilizar las armas. Falta la movilización, es un fracaso. En todas formas, porque no hay capacidad ya de movilizar tanta gente que permita tapar las bajas que han ocurrido en el último año y medio sin dañar gravemente a la economía y a la estructura del país. Financieramente, pues ya sabemos cómo está Ucrania. O sea, es que hasta para pagar las pensiones, la sanidad, la educación, todo tiene que venir de fuera, todo el capital. Es decir, será toda una serie de situaciones que ya es muy difícil de revertir. A Ucrania tenemos un Estado fallido. Ucrania depende no solo para el armamento, depende de fuera, depende del armamento, de la logística, del combustible, de las finanzas para poder pagar a los funcionarios, depende de todo. Todo. Entonces, ya no se trata de simplemente decir, no, que me suelten 110.000 millones de dólares. No, vale, muy bien. Y aunque te lo suelte, aunque te envíen más armamento, si realmente, vamos a ver, no nos equivoquemos, Ucrania ha recibido en los últimos dos años 244.000 millones de dólares en ayuda. No, vamos a ver, estoy completamente seguro que en los próximos dos años no va a recibir otros 244.000 millones. Ya lo estamos viendo. Luego, entonces, es muy difícil revertir esa situación. Ahora mismo, no solamente Zalviedka, como digo, donde ya se ha roto el frente y se avanza hacia las siguientes poblaciones, Las Totskino, por ejemplo, ¿no?, que ya se ha llegado a los barrios del sur. Es que está roto el frente en Marinka desde que perdieron la batalla y desde ahí se va hacia el puerto del norte, hacia Ucrania, que es otro centro estratégico. Perdieron en Badmuth, hacia Omox. Ahí se avanza ahora hacia Chasov-Yar, que es un centro logístico de primer orden. Están a un kilómetro y medio. Y de Chasov-Yar es el camino hacia Cramatós, el último punto fortificado antes de que exista una inmensa estepa hasta el río Nieper. Pero es que es más, el punto donde intentaron romper el frente en su ofensiva a los submarinos, que era en Rabotino, ya está, ahora mismo, combatiéndose dentro de esa pequeña aldea, que es el camino hacia Orejobo, y de ahí a Zaporosia, que es la capital de la región. Y, por último, en el norte, Cremendaya, hay dos zonas de ruptura, una hacia Cupián, en el norte, y otra hacia Limán, en el sur, que es el camino a Aición y el cerco de Nueva Harpo. ¿Cómo piensa revertirse toda esa situación? No se dan cuenta, es que no hay tasa de reposición positiva que permita cubrir las bajas de personal veterano formado, de oficiales de academia y demás. ¿Cómo lo van a revertir esa situación? Yo, simplemente, yo ya veo una situación muy mala, muy mala, que a futuro, bueno, solo puede empeorar. O sea, ¿cuál es la solución que deben estar pensando tanto en Kiev como algunos de la OTAN? Pues nada, en mandar misiles de mayor alcance, a ver si golpeamos dentro de Rusia y alguien se cabrea. Es decir, desde el punto de vista político y mediático, a lo mejor puede tener algún efecto, desde el punto de vista militar, ninguno, ninguno. Pero, además, hay algunas series de otras cuestiones que están apareciendo y que, lógicamente, en la prensa occidental, pues, se hace poca referencia a ello, ¿no? Por ejemplo, el daño terrible de los ataques en la infraestructura. Es decir, nudos de comunicaciones, trenes logísticos, industrias, etcétera, etcétera. En los continuos ataques misilísticos y de bombardeo, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, es la actividad guerrillera. La actividad guerrilla prorrusa dentro de Ucrania. Es decir, ha habido una secuencia ya de ataques, porque se ha pasado de la simple información de objetivos para la aviación rusa a ya producir ataques de sabotaje. Hace 48 horas, una fábrica de drones, que fabricaba 5.000 drones al mes en el BOV, ha salido ardiendo. Además, han matado a los guardianes de la fábrica y ha salido ardiendo. Es decir, estamos hablando en Ucrania occidental. Es decir, lo cual nos indica que los partisanos ya se están moviendo por el ancho país, ¿no? Es decir, otro aspecto, por ejemplo, es el avance en la guerra electrónica para conseguir que el reto ruso esté utilizando los terminales Starlink, posiblemente hackeados, ¿no? Es decir, empieza a haber ya tal acumulación de cosas que, si, además de toda la situación del militar en el frente, unimos las diferencias y las fracturas que ocurren dentro del régimen de Kiev, dentro del propio Estado Mayor del Ejército, después de la salida de Salufni y la designación de Alexander Siski. El hecho de que dentro de un mes y poco el señor Zelensky habrá cumplido su mandato y no ha convocado elecciones y, por lo tanto, hay quienes sostendrán su ilegitimidad. Es decir, ya la acumulación de cosas... Sí, pero en este entorno, Juan Antonio, vimos en la conferencia de seguridad de Mionis de este fin de semana que también el problema en Europa empieza a ser importante alrededor de varios aspectos. Por un lado, el mensaje de que mucha artillería ya no puede mandar a Ucrania en el sentido de que tampoco lo tienen ellos en almacenes, que no lo tenemos los europeos en almacenes. De esta manera que parece ser, además, un mensaje peligroso de cara a Rusia, ¿no? De cómo se están vaciando de esos arsenales, ayudando a Ucrania y dejando a Europa sin capacidad o sin la percepción de que no tiene tanta capacidad como para volver a rellenarlos porque se ha destruido la industria de la defensa en Europa en las últimas décadas. De la manera que cuando ahora recurres a ellos, tampoco puedes... No tienes empresas que te puedan suministrar de una manera rápida, veloz, a toda Europa lo que se ha entregado. Se está poniendo Europa en una posición complicada, sobre todo ante la opinión pública y sobre todo ante lo que Europa está diciendo, ¿no? Que Putin antes o después quiere atacar a OTAN, quiere atacar un país OTAN, quiere atacar un entorno europeo otra vez. ¿Está preparada Europa para poder recibir eso? Y sobre todo, ¿cómo se está preparando? ¿Cuál es el plan? Yo creo que no hay plan. Aquí lo lamentable, si uno mira bien, analiza, y además mira, hay un ejercicio que se puede hacer que es comparar lo que eran las intervenciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año con respecto a hace ocho, diez, doce, catorce años, se da cuenta que las élites europeas están absolutamente desquiciadas. Absolutamente desquiciadas. Y además empiezan a tener miedo, ¿eh? Se demuestra que empiezan a tener miedo. Cuando ellos hablan del ataque de Rusia, Rusia no va a atacar, nadie no tiene ninguna lógica. Un país que se va a enfrentar con una alianza que le superan veinte veces el presupuesto de defensa, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que lo que no admite una élite supremacista, que piensa que ellos son el jardín y tienen la verdad, y lo demás son la selva y una panda de salvajes y delincuentes, pues claro, entonces se alarma, ¿no? Y entonces empiezan a soltar unos discursos absolutamente delirantes. Vamos a ver, es que los estados mayores de los ejércitos de la OTAN no sabían hace dos años cuál era la situación de la logística militar y de los almacenes militares y de la producción militar para una guerra convencional, industrial y de desgaste. ¿No lo sabían? Claro que lo saben. Nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo, nos están mintiendo. Y además, no solo eso, sino que han entrado en una fase de delirio. Es decir, ni Rusia les va a atacar, lo que pueda haber son provocaciones. Claro, si uno escucha a los daneses o escucha a los bálticos, pues no me extraña que Rusia ataque, es que al final, claro, que al final acaba atacando, va atacando en defensa propia. Aquí, vamos a ver, los hechos son los hechos y los datos matan al relato. Es decir, ¿quién está avanzando hacia las fronteras de Rusia? ¿Quién hace maniobras masivas en las fronteras de Rusia? ¿Quién aumenta los presupuestos de defensa? Es que es evidente. ¿El peligro es Rusia? No, el peligro es aquí, porque se han vuelto locos. Ese es el peligro. Entonces, como les han fallado todos sus objetivos estratégicos, como ellos pensaban que una vez que se impusieran las sanciones, les robaran el dinero de los activos en Occidente, una vez que mediáticamente se hizo una campaña terrible a nivel mundial, todo el mundo se iba a poner en contra de Rusia, el régimen iba a caer, no iba a poder sostenerse, en el frente era un desastre, el ejército ruso no sabía, no tenía armamento, utilizaba los chiles de las lavadoras. Es que durante dos años nos han estado contando una monserga, una patraña, que ahora se queda en evidencia. Y yo lo he comentado aquí de una vez, los primeros que han empezado a ver la realidad han sido la prensa norteamericana. Aquí nos siguen contando milongas, pero en la prensa norteamericana ya hace tiempo que se ve claramente cuál es la realidad. El artículo, sobre todo, de Washington Post. Entonces, es decir, ahora nos encontramos con esta situación. Claro, claro que no hay capacidad. No hay capacidad porque no tienes industria de defensa, porque toda la industria de defensa aquí, durante años, sobre todo al final de la Guerra Fría, se fue enfocada para pequeñas intervenciones de proyección de fuerza en algún punto donde pudiera ser necesario. Pues yo que sé, en algún país del intermedio, de África o de Asia. Y claro, para eso no te hace falta una gran industria de defensa, ni dedicar el 2, el 3 o el 4 % del PIB en armamento con la cantidad de necesidades sociales que se necesitan. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que si quieren volver a producir masivamente, como si fuéramos todos a la guerra, digo todos porque ellos no van ahí, van a ir los demás. Tus hijos y tus nietos y nosotros. Entonces, es decir, como ellos ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues empezar a invertir masivamente en eso. ¿A costa de qué? Pues a costa de los gastos sociales, de los gastos de inversión, de la industria y de la economía real. Con lo cual nos llevarán al empobrecimiento y, por supuesto, al peligro de la guerra. Es decir, es que es un desastre. Pero bueno, ya digo, yo sinceramente, si uno ve las declaraciones delirantes que se han hecho en esa conferencia de seguridad, que por otro lado no es nada más que un foro, conviene escucharles por si se les escapa algo interesante. Pero no es más que un foro donde van ellos a contarse y a comer gambas y a darse abrazos unos a otros. Esta es la realidad. Ahí no hay ninguna decisión vinculante ni hay ninguna posibilidad de tomar medidas de ningún tipo. Es decir, lo mismo pueden hacer si se juntan mañana en Einstein o se juntan en Bruselas para cualquier otra cosa. Bueno, Antonio, un último punto. Un último punto, Juan Antonio. Oriente Medio, que nos lo dejábamos y no solo y nos quedamos en la guerra de Ucrania. Oriente Medio. Hay dos aspectos fundamentales. No sé cómo los ves tú. Uno de ellos está alrededor del cambio, parece el cambio de postura de Estados Unidos, diciendo que lleva su propia resolución al Consejo de Seguridad, que pide el alto al fuego y la no entrada en Rafa. Pero la otra visión todavía más profunda, más a largo plazo, viene por las palabras de Netanyahu alrededor de la negación de la opción de los dos estados, de que se cree un estado palestino. Estamos en el punto de no retorno en el que si Estados Unidos apoyara ese posicionamiento, que no es el que ha estado apoyando Estados Unidos tampoco en las últimas décadas, ¿la ONU perdería todo el sentido que tiene? Si es que le queda algo de sentido ahora mismo. Claro, vamos a ver. Mira, Estados Unidos yo creo que simplemente lo que está haciendo la administración Biden es intentar minimizar daños. Saben perfectamente el daño terrible a la imagen y a la propia administración Biden que está haciendo el tema este. O sea, lo que está ocurriendo en Gaza es insoportable. O sea, cualquier persona en el mundo, cualquier institución, cualquier grupo, es decir, no tiene justificación alguna. Entonces, y esto la administración norteamericana lo sabe en un año electoral, intenta minimizar daños. Intenta decir, bueno, va a ver si detenemos un poco a Netanyahu, le amenazamos de alguna forma, pero no es más que marketing. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Primero, porque efectivamente Netanyahu y los últimos gobiernos israelíes nunca han sido partidarios de los dos estados. Y la prueba es que llevamos así desde el 67, o al menos desde los acuerdos de Oslo, incumplidos por Israel permanentemente, ¿vale? Pero es que además Estados Unidos tiene la llave. Estados Unidos y Unión Europea, que no nos mientan. Yo aquí, en este programa, cuando Pedro Sánchez dijo que iba a reconocer el Estado palestino, recuerda que te lo dije, postureo, puro postureo. Era noviembre. Estamos en marzo casi. Puro postureo. Es decir, es muy sencillo. Estados Unidos tiene la llave. Basta con que deje de enviar armamento y financiación a Israel para que tengan un problema. Alguno dice, no, a Israel no le hace falta nada más ya que las armas ligeras. Hombre, pero vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Israel está en siete frentes ahora mismo. Para Gaza, para los pobres gentes de Gaza, efectivamente, solo le hacen falta las más ligeras. Pero tiene un frente norte en Líbano, tiene un frente en los altos del Volán, tiene un frente con las milicias iraquí que se van acercando a la zona, tiene un frente en el Mar Rojo con los yemeníes y todo eso al final confluye, confluye, confluye hacia, mira, pensar simplemente que en el último trimestre la economía israelí, el PIB, ha bajado un 20%. Esto no se puede sostener en el tiempo, salvo que tengas un flujo de capital permanente que te viene de aliados europeos y norteamericanos. Entonces, basta que esto se acabó para que tuviera que aceptar un acuerdo, por supuesto, un alto el fuego y un acuerdo donde se admitiera la solución de los dos estados porque está en el derecho internacional, señores. Es decir, no se puede estar hablando como el señor Borrell todos los días que si no avalen y que si no sé cuánto y luego cuando hay que aplicar claramente el derecho internacional en un punto donde sabemos que es la solución del conflicto porque si no, no hay solución y la escalada poco a poco será inevitable, pues obligar al Tanja Hu a aceptar y si no, es que ahí tenemos un problema. Y Israel tiene un problema muy gordo porque imaginemos por un momento que efectivamente Estados Unidos cambiara de posición y arrastra con ellos los países de la Unión Europea. ¿Qué futuro le queda a Israel? ¿Desaparecer? O sea, es que es decir, es terrible que las élites tanto israelíes como los lobbies sionistas en Estados Unidos, la Administración norteamericana, no se den cuenta de la gravedad de la situación. Es que piensan que es que por ganar y por bombardear todavía todos los días a una pobre gente que está allí hacinada en Gaza, que con eso se está ganando. Pues mírenlo, miren cuántos meses llevamos ya con el tepita de Yemen en el estrés y se va a dar mandé y qué dijimos, guerra popular prolongada, se va a mantener el tiempo, basta con que Yemen lance al día un misil, uno, para que el estrés esté cortado. Y ahí han mandado portaviones, han mandado buques de guerra, etcétera. El ridículo, el ridículo, porque no hay plan B, porque no se sabe cómo, porque la solución del tema es clara, no que digas sea fácil, pero sí es clara, no están por la labor y si no están por la labor tienes el conflicto. Es así, es que de verdad no es tan difícil. Ahora, es verdad que hay que tirar de los datos y de los datos es lo que nos permite los datos y los argumentos analizar la realidad. La opinión, yo creo, la creencia, las opiniones, y todo esto está muy bonito, pero al final, de verdad, lo que sirve son los datos. De los datos sale la inteligencia y cuando uno genera inteligencia le permite ver la realidad y de ahí diagnosticar y poder sacar soluciones. Todo lo demás de verdad es cháchara, es decir, que lo que han hecho en la conferencia de seguridad de Búñez. Hablar. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. 9 y 4 de la mañana, abierto el mercado, abierto la renta variable europea en ropa.